Como pudimos ver, la televisión en Colombia es un derecho para todas las personas, pero… ¿es accesible para las personas sordas? ¿Tú, que eres una persona sorda, cuando ves televisión los canales tienen closed caption, interpretación a lengua de señas colombiana o subtítulos? Las personas sordas tenemos derecho a ver en televisión noticias, programas sobre cultura, entre otros contenidos que permitan enriquecer nuestro conocimiento, y es nuestro derecho que la televisión implemente sistemas de acceso que nos permitan acceder a su programación. ¿Por qué pasa eso en Colombia? Las personas sordas tienen el derecho constitucional a la información y la televisión es una forma de acceder a la información. Es por eso que los canales de televisión nacionales, regionales y locales deben realizar los ajustes para que las personas sordas accedamos a su programación. Por eso, contamos con la resolución 350 del año 2016 emitida por la Autoridad Nacional de Televisión, la cual menciona el deber de implementar medidas para que las personas sordas puedan acceder a la información, entretenimiento y demás contenidos para así aportar a la construcción ciudadana de esta población. Los sistemas de acceso en televisión son subtitulación, interpretación en lengua de señas, closed caption o texto escondido y sistemas o mecanismos que se desarrollen con posterioridad para este propósito. Estos sistemas deben cubrir la franja horaria que va desde las 6 de la mañana hasta las 11.59 de la noche. Los sistemas de acceso deben ser garantizados de manera fija en toda la programación de los canales de televisión. Para más detalles sobre los sistemas de acceso mencionados, closed caption, subtitulación, interpretación en lengua de señas y otros mecanismos que se desarrollen con posterioridad en el futuro, espera el próximo video. ¿Qué es lo que queremos para la educación? ¿Qué es lo que queremos que la educación? ¿Qué es lo que queremos que tengamos? Gracias por ver el video